Música Y nosotros venimos de San Juan Posito Hace del día la madre que estamos acá, el del domingo Y venimos acá a trabajo Pero los otros nos han dicho que acá no hay trabajo, no sé Pero vamos para Realicó la Pampa ahora Música Nosotros, como se llama, salimos de San Juan Posito allá Porque nosotros del 2011 que andamos así Del 2011 que no tenemos casa, no tenemos nada Y lo único que tenemos es un carro y tres bicicletas Y nosotros nos movemos ¿Y cómo está conformada su familia? Por la señora y una nena de 14 años Que ella va a la escuela cuando nosotros trabajamos Quedamos en alguna finca a trabajar, yo voy a la noche y ella va a la escuela Ella va al segundo año, pero ahora dejó de ir porque andamos de vuelta en la ruta Y así se conduce en bicicleta y cómo hacen para dormir, digamos Y dormimos allá en el lavadero que está en la estación de servicio En el suelo dormimos Y el otro día paramos la carpa acá abajo de las plantas Y cuando me levanto yo, ellos se estaban llevando la bicicleta Lo estaban afanando Ajá La bicicleta y la, cuando llamamos la de la estación de servicio Los voy a avisar, llamaron los milicos Los de la estación de servicio también a veces los dan sándwiches Los dan media luna, ellos se portan bien No puedo hablar nada de ellos porque son muy buenas la gente que trabaja ahí Anoche tengo entendido, bueno, de que hubo gente que lo han ayudado Por lo menos con alguna ropa y también con comida Sí, lo han ayudado con calzado, es la que tiene la nena puesta Y mi señora y trajo comida a la señora de Caritas Y si hoy tenemos que hablar de otras necesidades ¿Cómo se llama? Yo precisaría un par de calzado y una olla Para cocinar, porque no tenemos para cocinar Nada nosotros Una olla precisaría Y si hablamos de calzado, ¿qué número más o menos, María? Cuarenta Cuarenta para mí, porque ella ya tiene, se le trajeron anoche ¿Y la señora también le trajeron, no? Sí, también le trajeron zapatillas anoche Tengo entendido que su esposa está trabajando Como el que dice, está haciendo una changa hoy Sí, ha ido a bajar una vereda Porque el hombre dijo que le iba a pagar Para que tengamos para comprar el pan y eso Y otra, como se llama, que yo soy enfermo, soy diabético Hace de que salí que no me pongo insulina He bajado nueve kilos también ¿Y por qué esto, Mario? Porque no encontró lugar Usted me dice que es de Trenquelauken Que viene de Pocito Es decir, que hace mucho tiempo que anda haciendo esto Sí, del 2011 que andamos así Del 2011 Y bueno, ¿cuándo piensa comenzar a viajar hacia Realico? Y cuando cambia el tiempo Porque está que llueve, no llueve Y para allá no hay garita, no hay nada Hasta el cruce de Campillo no hay nada Así que son como, no sé, cuarenta y cinco kilómetros Dice que son cincuenta, dicen algunos Hoy, por ejemplo, si la gente quiere venir aquí al costado de la RUT, de la ESO, digamos Sí, hoy, mañana, sí, hasta que no salga, cambie el tiempo, no lo vamos a ir ¿Y hoy necesita comida, Mario? Sí, hoy sí necesitamos comida No comida de lujo, yo digo, lo que pueda donar a la gente Nosotros no somos delicados ¿Y estos días cómo se ha manejado con cosas? Yo salía a pedir, le traían, los traía la gente, le daban a ella Pero la gente de acá, de Micuña Maquena, muy buena, es solidaria, ayuda Yo no puedo decir nada de eso, poco, mucho, siempre le da algo ¿Usted, su idea es sentarse en algún lugar, Mario, o no? Sí, como se llama, quedarme Yo lo que ando buscando es un trabajo en una casa quinta para limpiar Para mantenerla limpia, así, una casa quinta, cuidado Ese es el problema ¿Cuánto año tiene, Mario? Yo voy a cumplir, tengo cincuenta y nueve Cincuenta y nueve Bueno, así que el 2011 que anda así Ojalá realmente la gente se acerque por acá Para darle por lo menos una mano Teniendo en cuenta que hoy tenemos una mañana muy fría también Sí, está fresco hoy, hace diez grados No, está frío, yo pensaba que hoy iba a cambiar Lo que es noviembre, ya tiene que hacer calor No, esto parece que va a seguir para acá Exactamente Bueno, Mario, muchas gracias por la noche Ojalá la gente se acerque a ayudarlo Y que por ahí, quien dice, consiga un trabajo Bueno, está bien, gracias a ustedes por venir Y preocuparse por nosotros